Bueno, tiene polillas, comején. Hay muchos problemas de grietas en el techo, de grietas en las paredes. Un problema de filtración severo, el techo está completamente dañado. Después del huracán de María esto ha sido malísimo. He ido a varias agencias para que me viendan los servicios, han quedado en que iban a venir, pero no ha tenido respuesta con éxito. Este problema de la filtración yo te podría decir que lleva más de 15 años y he tratado de solucionarlo de alguna manera, pero tengo que pedir la ayuda. Tengo que pedirla porque vivimos tres personas envejecientes aquí. Mi nombre es Janet Pérez López y el de mi mamá es... Pane, de Jesús, López, por Dios. Con el tiempo se han abriendo más grietas y más grietas y tantos temblores en Puerto Rico. Pues imagínese, la casa es tan vieja que las grietas siguen aumentando. Nos hemos sentido, esto es como una olla de presión y de momento explota la olla de presión, pero no para mal, sino como para liberarse, para liberarse uno y tener esa esperanza de que el alcalde de nosotros está haciendo algo por nuestra comunidad y en este caso nos va a impactar a nosotros significativamente, que somos una familia humilde, de escasos recursos económicos, porque lo queremos tirar y seguir hacia adelante. Pues mira, me siento contenta. Quisiera hasta llorar porque... Al ver que ya hay un paso más adelante, puedo tener mi casa ya restablecida a través de ustedes, que pues doy gracias a Dios y después a ustedes. Es la primera vez que una administración me hace ese acercamiento. Yo me busqué la ayuda y me han respondido. Es la única administración. Me llena de esperanza, ¿verdad? Porque es triste y de verdad de todo corazón me da sentimientos, porque no me gusta que vengan a mi casa, a nadie le gusta que vengan a su casa y la encuentren fea, que la vengan, que se lo más... Yo soy bien servicial y me gusta brindar lo mejor de mí. Solamente Dios sabe el momento y la hora exacta que tengan que hacer esta casa. Y todo se lo he dejado en las manos de Dios. Y aquí están ustedes, gracias al Señor.